El reto de Gobernanza Inteligente Efectivamente requiere una visión y unos estudios sistémicos y, por tanto, necesitamos toda aquella tecnología y metodología que sea capaz de hacer que las áreas municipales y los servicios municipales seamos más eficaces y eficientes en la resolución de estos temas absolutamente complejos. Eso, por un lado. Y, luego, por otro, el ser capaces de hacer llegar a esos decisores de información, de la información veraz y que la que necesitan para tomar decisiones basadas en evidencias. Y, por último, cómo no, pues ser capaces de anticiparse y a prever las medidas que tienen que ver con el cambio climático. La relación entre la estrategia de Gobernanza Inteligente y el reto del que estamos hablando. Pues, hombre, yo creo que es importante que recalquemos que estas son las medidas complementarias de un montón de medidas que estamos haciendo desde el Ayuntamiento para llegar a ser una ciudad inteligente, sostenible y climáticamente neutra. Por un lado, estamos introduciendo cláusulas SMART, cláusulas de cómo tenemos que gestionar los datos y las tecnologías en los diferentes contratos públicos municipales para recoger toda esa información y, sobre ese repositorio único, ofrecer servicios a los propios trabajadores y a la propia ciudadanía. Y, por otro lado, y también muy importante, cómo desde la tecnología somos capaces de ayudar a esos servicios a que tomen mejores decisiones. Uno de los temas de retos importantes para compra pública innovadora podría ser, perfectamente, todas aquellas fórmulas de los 232 indicadores de los ODS, cómo llegar a poderlas calcular. Cada uno de los componentes de esas fórmulas, cómo obtener esos datos, cómo introducir tecnología para obtenerlos y cómo ayudar, por tanto, a los servicios a tener mejor esa información para tomar decisiones. En nuestro caso, en el Ayuntamiento de Valencia, pues, estamos desde el Servicio de Informática del SERTIC y de la Oficina de Ciudad Inteligente introduciendo esa transformación digital. Por tanto, dos aspectos claves. La visión interna, cómo introducimos las metodologías, las soluciones y las tecnologías para que los servicios puedan tomar mejores decisiones, decisiones basadas en evidencias y, por tanto, cómo obtener esos datos. En este caso, en la visión climática, como hay otros retos de ciudad también. Y, por otro lado, la visión externa, pues, cómo somos capaces de llegar a soluciones concretas para la ciudadanía, donde todo aquello que estamos obteniendo, pues, lo metamos o en el bolsillo del ciudadano o en soluciones que realmente puedan ser personalizadas en la ubicación donde se encuentre o personalizadas según todos los datos que manejamos. Bien, como ejemplos, no os traigo estado del arte, pero sí que os pongo un ejemplo de un gran proyecto europeo, que es el de A4Cities, Inteligencia Artificial para Ciudades Europeas, donde tenéis un ejemplo claro de compra pública innovadora, de compra pública P comercial en seis ciudades europeas, sobre las que se han lanzado 40 pequeñas empresas y han desarrollado nuevas soluciones sobre las mismas. Hay un proceso completo que empezaron 40 y han acabado tres con un proceso de financiación europeo donde podéis ver perfectamente cuáles son las soluciones que han aceptado ciudades como Helsinki, París o Ásterdam y han ido pasando sobre tres procesos y, al final, tienen unas soluciones donde se han quedado tres. Yo os aconsejo que vayáis a esa web porque tenéis un ejemplo concreto, de lo que estamos buscando. Bien, y yo me voy a dedicar a las categorías internas. Como os decía, e incluso a lo mejor soy un poco reiterativo, nos dedicamos a proporcionar la transformación digital de todos los servicios para llegar a esos modelos de ciudad que tiene cada área y cada servicio. Por tanto, cualquier elemento innovador que proporcione esa transformación digital será bienvenido. La transformación digital, tanto en el despliegue de IoT, como en la gestión de los repositorios de información, como en el business intelligence, como en la analítica, como en la inteligencia artificial, como en la introducción de blockchain, big data, etcétera, etcétera. Por tanto, cualquier nueva tecnología que podamos aplicar al cambio climático, pues también será bienvenida. Las tecnologías cuestan de llegar a la administración. Por tanto, aquella que nos permita mejorar lo que todavía no hemos sido capaces de hacer y hay mucho por hacer, pues será bienvenido. Y luego aparecen lo que denominamos elementos habilitantes inteligentes. Estamos construyendo una infraestructura espacial de datos de la ciudad y una infraestructura de datos de la ciudad, sobre la que construimos alrededor de ella una serie de capas y servicios de analítica. Necesitamos también desplegar IoT para que esos repositorios crezcan y sean suficientes para poder generar sinergias y obtener soluciones complejas que requieren diferentes áreas municipales. Por tanto, cualquier cosa y tecnología que mejore esos elementos habilitantes será bienvenido. Y, por último, al final lo que acabamos desarrollando son soluciones innovadoras para la ciudadanía. Portal de datos abiertos, app de ciudad, geoportal, etcétera, etcétera. Cuadro de mando de la ciudadanía, cuadros de mandos internos. Por tanto, cualquier cosa que nos ayude a mejorar eso, estupendo. De las subcategorías que han comentado los compañeros, yo me voy a ir a las tres que más nos aplican. Como decía David, somos una parte más transversal. Y, por tanto, me quedo en el ocho, que es que cualquier sistema que podamos ayudar a monitorizar y evaluar el seguimiento de esa progresión hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible será bienvenido. La parte nueve, que es la que principalmente es más importante para nosotros, la explotación de los datos, el hacer que esa infraestructura de datos, tanto espaciales como inespaciales, crezca y nos permita llegar hacia una infraestructura pública de datos. Una cosa complementaria a lo que estamos haciendo, que, como os digo, es al revés, esto complementa a lo otro, es que hemos cogido toda la plataforma de ciudad en el estado que la tenemos y tenemos un montón de información y lo hemos trasladado tanto a la Universidad Politécnica como a la Universidad de Valencia para que podáis utilizar los diferentes teras de información que tenemos incluso en tiempo real de movilidad, de alumbrado, etcétera, que efectivamente os va a permitir construir y obtener proyectos europeos gracias a eso. Y, por último, también, como no puede ser de otra manera, cualquier introducción de procesos automatizados, RPA, etcétera. Y ya, pues como resumen, he intentado ser bastante rápido, pues a eso lo que queremos, introducir tecnologías innovadoras de cualquier naturaleza que nos permitan, como os decía, construir esas infraestructuras de datos, que son las infraestructuras del siglo XXI, y todas las herramientas analíticas que nos permiten ayudar a los estrategas y operativos de las diferentes áreas de la ciudad a tomar mejores decisiones basadas en evidencias. Cualquier tecnología que hay mucho por hacer en dispositivos y aplicación de inteligencia artificial, blockchain, etcétera, big data, etcétera, será bienvenido. Muchas gracias.